¿Qué es la fiebre de guanarito y por qué preocupa en Venezuela? La fiebre hemorrágica venezolana es una enfermedad causada por un virus autóctono del municipio de Guanarito del estado portuguesa y que se detectó por primera vez en el año 1989. El reservorio del virus es este, un roedor conocido como ratón mielero o algodonero que habita en campos agrícolas. El guanarito se transmite a humanos por contacto directo con desechos del animal o al inhalar partículas de orina o heces infectadas. Los expertos advierten que tiene una tasa de mortalidad de 30%. Algunos síntomas de la enfermedad son fiebre, dolor de cabeza y garganta, náuseas, vómito, diarrea, dolores articulares y musculares e incluso hemorragias y convulsiones. Lamentablemente no hay tratamientos específicos ni antivirales ni vacunas contra esta afección, por lo que es importante la detección temparana para atender las complicaciones que vaya teniendo el paciente. ¿Por qué genera alarma en Venezuela? Pues recientemente dirigentes regionales en el estado Varinas han denunciado que al menos cinco personas han fallecido por esta causa. Es importante saber que según la Organización Panamericana de la Salud, la enfermedad tiene un comportamiento epidemiológico cíclico, registrándose cada cuatro a cinco años. Se considera los estados portuguesa, Varinas y Huarico como áreas endémicas de la enfermedad, mientras que apure y cogedes son áreas de alto riesgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!